A nivel mundial, los eventos masivos como conciertos, festivales y eventos deportivos fueron cancelados o pospuestos ante las medidas recomendadas por la OMS para frenar los contagios del nuevo coronavirus, como quedarse en casa y mantener el distanciamiento social. Frente a estas indicaciones, así decidió ayudar a la causa la industria de los videojuegos. Rockstar Games, creadores de uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, Grand Theft Auto, dará un millón de dólares GTA para que puedas gastarlo en autos, artículos y propiedades en su mundo virtual. También, multiplicó por tres la experiencia que puedes recibir al completar los desafíos diarios o misiones seleccionadas, además de que donará el 5% de sus ganancias de abril y mayo a la lucha contra el coronavirus. Electronic Arts, encargados de juegos como FIFA o Madden, ha organizado torneos benéficos de fútbol online, sobre todo en Europa, llegando a recaudar más de un millón de dólares y alcanzando ratings de hasta 188 mil personas. Mojang Studios, desarrolladores de Minecraft, el segundo videojuego más vendido en toda la historia, organizó un festival de música online llamado Block by Block West, que tuvo invitados como Pussy Riot y Massive Attack. El evento fue realizado el 25 de abril, logrando juntar a 5,100 jugadores en el servidor y más de 130 mil a través de plataformas de streaming. Con este evento, recaudó 7,600 dólares para la lucha en contra del COVID-19. Por último, está Epic Games, con su destacado juego Fortnite, uno de los videojuegos más jugados en toda la historia. Para esta pandemia, los creadores organizaron dos conciertos. Uno con el rapero Travis Scott, que logró reunir a 27.7 millones de jugadores en un fin de semana. Y otro para celebrar sus 350 millones de jugadores registrados, con los DJs Death Mouse, Steve Aoki y Dylan Francis. Tan concurrido es este videojuego que el director de cine Christopher Nolan presentó en él un adelanto exclusivo de su nueva película Tenet. Por lo que podemos ver, en esta época de pandemia, la industria de los videojuegos no solo ha ido creciendo, sino que también ha buscado apoyar a sus usuarios al producir otras formas de interacción y, con ello, recaudar ingresos para apoyar el combate al COVID-19. ¡Gracias por ver el videojuego!